Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todos. Aquí estamos. Soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. Hola, Javier. A ver, levanté el volumen si me estás escuchando. Hola, Javier Martínez en la operación técnica. Martínez, siempre firme. Hola, Marina, ¿qué estás por ahí? ¿Cómo andás? Hola, Macu. ¿Cómo va todo? ¿Todo muy bien por aquí? Un placer acá empezando el programa con mucho frío, ¿no? Qué frío que hace hoy, ¿eh? 13 grados en la ciudad de Buenos Aires, aunque está apareciendo el sol de a poquito, ¿eh? Bueno, está Rodrigo también, nuestro productor y periodista deportivo. ¿Qué haces, Rodrigo? ¿Cómo estás, Macu? Catania, ¿cómo estás, Macu? Un placer saludarte a vos, a Marina y a todos los oyentes. Bueno, hoy tenemos un lindo desafío. Es un programa, como todos los sábados, muy lindo, muy divertido, lleno de nombres importantes, excepto el mío. El de ustedes también es importante. Excepto el mío, tenemos todos nombres importantes para conversar hoy. Dos o tres cositas chiquitas de ahora. Después nos vamos a referir seguramente con Guillermo Capulla, con el doctor Capulla, que es especialista, un médico especialista en comunicación científica, sobre todo este tema de, bueno, de la conferencia de prensa de ayer del presidente, el gobernador y el jefe de gobierno, de las medidas que se van a tomar a partir del miércoles, que ya están presentadas, se endurece todo. Así que del 1 al 17 de julio vamos a estar adentro, seguimos más adentro que nunca. Solamente acá en Capital Federal el tema de los padres con los chicos el fin de semana, después los runners o los corredores ya no podemos salir. Así que, bueno, un montón de cuestiones, mucho contagio, muy peligroso, mucha gente conocida que se ha contagiado estos días, Miguel Ceruti, Carlos Bilardo, en fin, un montón de personas conocidas. El primer desafío y la primera alegría que tenemos en el programa del día de hoy es este, el mejor bailarín de la historia argentina, que ahora vamos a comunicarnos con él. Ya el otro día veía algo, ahora se lo voy a preguntar a Julio si lo vio en internet, un chiquito de 6, 5 años, que su mamá lo graba y lo pone, no sé si en YouTube o en las redes, bailando. Es una maravilla. Bueno, su mamá le empezó a enseñar a Julio a los 6 años, tengo entendido, a los 7 u 8 ya estaba en el Colón. El señor Julio Boca con nosotros. Hola Julio, soy Macu, ¿qué decís? Hola Macu, ¿qué tal? Bien, todo bien, por suerte. Qué bueno. Bueno, no sé si te sentirás identificado, pero hay un chiquito ahí que baila en redes, no sé, tienes 5 años, me hizo acordar a tu historia, que ya a los 6 empezaste a bailar con tu mamá de maestra, ¿no? Sí, bueno, yo comencé a los 4, ella con mi madre, a hacer danza, digamos, más que hacer danza, a jugar, ¿no? A divertirse, a moverme, a escuchar música, entrar al estudio donde mi madre daba clases, irme del estudio. Todo eso fue cuando uno era muy niño, ¿no? A los 7 sí, a los 7 yo ya le dije a mi madre que realmente quería ser bailarín, me gustaba, lo sentía y ahí fue cuando me anotó en la Escuela Nacional de Danza haciendo expresión corporal primero, porque era muy chico para empezar con la escuela como rigurosamente como se hace, ¿no? Que es a partir de los 10 años. Y ahí cuando estuve en la Escuela Nacional de Danza estaba Antonio Trujol, que era un exprimeror del Teatro Colón y también fue director, que era maestro de esa escuela y me vio y le dijo a mi madre por qué no me anotaban en la Escuela del Colón y bueno, me anotaron y fui, audicioné cuando tenía 8 años y bueno, me dejaron entrar, sobre todo porque bueno, era a partir de los 10, yo tenía 8, pero también era el único varón que se había presentado, entonces no tenían muchas chances de no dejarme entrar. Qué genial. Vos habías nacido en Munro y te ibas, ¿qué recuerdos tenés de ese viaje Munro al Teatro Colón? Maravilloso, digo, te iba en tren, a veces, bueno, cuando había paro me iba en colectivo hasta el retiro y de ahí cambiaba para otro colectivo o el subte y nada, recuerdo, maravilloso, yo a las 6 y media ya estaba saliendo porque primero hacía la Escuela Nacional de Danza, de 8 menos cuarto a 2, luego salía corriendo, me iba a hacer la escuela primaria y de ahí cruzaba el Teatro Colón a hacer la escuela del Teatro Colón, después volví a la Escuela Nacional de Danza donde mi madre trabajaba y de ahí a las tipo 10, 11 de la noche nos volvíamos a casa para el día siguiente volver a empezar de nuevo, pero yo feliz, pero yo feliz, ojo, la pasaba muy bien, estaba haciendo lo que me gustaba, ¿no? Entonces era un sacrificio, por supuesto, para un niño porque lamentablemente, bueno, en Argentina no tenemos una escuela educativa de arte desde pequeño donde puedas hacer el arte y educarte al mismo tiempo en un mismo lugar físico entonces tenés que andar corriendo de un lado a otro como hacen muchos, ¿no? no fui el único pero yo, la verdad, me la pasaba genial, aparte, ya a partir de los 10 años viajaba solo para ir a la mañana, ¿no? iba, tomaba el tren entonces ya, imaginate, un chico de 10 que viajaba solo en tren después le tomaba el colectivo eran otras épocas, ¿no? y era todo, era, no sé, era maravilloso yo, por lo menos, siempre la pasé muy bien, tengo muy lindos recuerdos trato de, siempre cuando hablo que es lo que estoy haciendo un poco ahora, ¿no? dando charlas a escuelas, esto por Zoom, todas estas cosas para incentivar y, viste, que hay que estar encerrado les comento todo lo que yo hacía y, claro, se quedan sorprendidos y, digo, pero, pero cuando uno elige algo como esto, ¿no? cuando les quiso una carrera que vos amás creo que no importa el sacrificio que le pongas porque, bueno, el amor y las ganas de querer hacerlo rompe cualquier barrera, ¿no? totalmente estamos hablando con Julio Boca el mejor bailarín de la historia argentina es increíble esta historia de Julio de esos viajes entre Munro y el Colón pasaron muchos años fuiste perfeccionando llegó un viaje a Osaka en un festival que no te fue bien y después llegó el que ahora se cumplieron 35 años cuando tenías 18 años con Raquel Rossetti sé que estás un poquito aburrido de contarlo, Julio porque diste muchas notas para Argentina y para todo el mundo pero, bueno, en Moscú te consagraste o sea, elegiste a Raquel Rossetti habías pifiado en uno de los bailes así habías quedado un poquitito mal parado y esa misma coreografía terminaron ovacionados ¿qué recordás de aquel Moscú que te cambió la vida, Julio? mira, recuerdo ya todo el trabajo anterior a ir, ¿no? como decías yo también, no te olvides yo empecé mi carrera profesional a los 14 años yo ya me fui a Venezuela a vivir y a trabajar entonces, mismo lo de Japón cuando en la segunda ronda te sacan claro, ahí como una depresión porque, bueno, uno pensaba que podía pero al mismo tiempo tenías una seguridad porque yo ya tenía un trabajo estaba bailando como un solista del Colón iba como invitado a Venezuela, Brasil entonces, yo ya tenía eso cuando apareció lo de Moscú la idea fue ir a pasarla bien a, por supuesto, a representar a la Argentina y dejarla lo mejor parada posible y también poder ir y estar en ese teatro maravilloso en el Bolshoi pisando el escenario y bailar y bueno, y pasó eso, ¿no? pasó lo que pasó que me puso nervioso hice una mala movimiento con Raquel en ese momento y Raquel, bueno ya es una bailarina profesional perdón, perdón sé que ¿qué te dijo Raquel con una sonrisa? decíselo, contá de la gente ah, bueno son esas palabras que, bueno que ahora ya están dentro de nosotros, ¿no? pero la puta que te parió, ¿no? que bueno que en esa época no era tan tan común escuchar tantas malas palabras, ¿no? entonces fue como un cachetazo, ¿no? sí, sí, tranquilo y nada me empecé a no atentar porque también si no me desconcentraba pero sí una sonrisa fue como me relajó todo y bueno de ahí en más hice lo que lo que quería hacer disfrutar bailarlo que eso también siempre a los chicos les digo, ¿no? una cosa es ir a competir otra cosa es ir a bailar y yo a Japón fui a competir a querer ganar ganar, ganar y sin embargo uno tiene que ir a hacer lo que le gusta que es bailar entonces disfrutar del escenario si ganás bien y si no también en estas competiciones siempre alguien te va a ver algo va a salir y lo importante es hacer lo que te guste y nada y bueno hicimos eso y recuerdo al embajador Bravo y toda su familia porque fuimos así Raquel y yo solos vos veías al resto de los concursantes con sus maestros o cuidándolos todo el tiempo de un lado para otro y nosotros solitos y sin embargo el embajador en ese momento que era Bravo nos recibió en su casa ya desde la primera ronda digamos no esperó a ganar para conectarse con nosotros sino desde el comienzo que eso fue mucho más por lo menos nosotros le valoramos mucho eso y nada fue maravilloso como cada ronda iba pasando y increíble porque no lo teníamos pensado mismo la última ronda fue Cascanués un ballet muy clásico muy blanco muy puro que Raquel y yo siempre nos decíamos las pelotitas porque éramos bajitos medio forzachones entonces no era nuestro estilo digamos entonces casi no lo preparamos y sin embargo llegamos y tuvimos la suerte de poder elegir o la cinta que en ese momento era esa cinta de carrete viste que o la orquesta por supuesto que mejor que Tchaikovsky tocado por la orquesta del bolso y fue genial fue genial fue una maravilla y bueno el día siguiente nos dieron la medalla yo en esa también ahí me salió de nuevo la argentina a decir voy por todos van a ver y me caí este culo y ahí bueno también dije va metimos la pata de nuevo y nada por supuesto me levanté y seguí como buen argentino que seguimos a pesar de todas las cosas vamos y nada fue fue increíble tuvimos que hacer bis al final teníamos los dúos cada uno se muestra un solo después bailamos juntos al final y volvimos a bailar juntos al final cosas que ya no pasan ya esas cosas no pasan entonces también es un recuerdo como muy muy único ¿no? pero no maravilloso maravilloso y con Raquel que bueno que fue la partener ideal en ese momento con el cual me dio una confianza porque ella ya era profesional ya tenía experiencia tiene garra era segura y nada y era un artista ¿no? entonces eso es increíble que bueno que se dieron las cosas y bueno y acá estamos festejando 35 años después seguimos trabajando tenías tenías 18 años y dicen todos los especialistas que fue magistral haber elegido a Raquel Rossetti y después bueno presentarte así en el mundo Julio después bailaste por todos lados se te abrieron las puertas de todos los los teatros más importantes hace poquito también tuviste una desgraciada noticia que es el facecimiento de uno de tus maestros ¿no? que estuviste en Nueva York sí lamentablemente bueno él ya venía con problemas pero estaba bien ¿no? y bueno con esto del del COVID lamentablemente lo agarró y bueno no lo pudo resistir y fue ahora hace poco yo por lo menos tuve la suerte de yo estaba justamente en Estados Unidos trabajando y tenía unos días libres entre Florida y Atlanta que tenía que que trabajar y bueno me fui a Nueva York a saludar amigos y bueno por supuesto saludarlo a él verlo ir a ver su clase para seguir seguir aprendiendo ¿no? y ese día tuve la suerte de verlo y después también cuando ya estaba en el hospital que no se dejaba entrar a nadie tuve la suerte de que me permitieron llamar por teléfono fueron muy pocos de su gente que pudo comunicarse porque claro no había nadie sino la enfermera te atendía y le ponía el tubo al lado para que escuchara tampoco podía hablar entonces pero tuve esa suerte esos últimos contactos que fue que a mí me hizo muy bien tener esa posibilidad y sí fue un gran maestro se ha ido un gran maestro de la danza en el mundo y para mí bueno yo lo conocí cuando fui a Nueva York que bueno un baríjnico me llevó cuando yo tenía 19 años y desde ahí a los 20 que lo conocí hasta el último día de mi carrera hasta el 2007 que me retiré estuvo estuvo conmigo como maestro viajando a veces conmigo viniendo a trabajar a la Argentina cuando el balé argentino o digo fue una una relación que por un lado también como también fue Lino en su momento como el padre que uno que no tuvo entonces empezaba como una relación así primero de maestro pero después cuando había un poco más de confianza y después bueno ya hubo una amistad por supuesto pero bueno se fue uno de los grandes de los cuales yo ahora estoy volcando y todo lo que aprendí con él y bueno y todo el resto de todo lo que tuve la suerte de compartir con esa magnífica era del mundo de la danza con grandes figuras poder transmitírselo ahora a los chicos y a gente profesional joven y bueno y transmitirlo que él las enseñanzas que él que él me dio y que que a mí personalmente me hizo como artista cambiar muchísimo mi forma de bailar mi forma de expresarme mi forma de presentarme y bueno y trato de ahora de pasárselo a las nuevas generaciones ¿no? Totalmente no quiero dejar pasar mira tengo tantas preguntas para hacerte el regreso de Moscú en la Argentina fue increíble en la 9 de julio la gente en la calle tu despedida lo solidario que sos con la fundación ahora tus dos tus dos zoom o clases magistrales que vas a dar ahora en julio que te quiero preguntar en fin un montón de cuestiones la situación de la fundación teniendo en cuenta que con la pandemia y con la cuarentena ustedes tienen que seguir manteniendo esa fundación a los profesores a la administración en fin todo un montón de cuestiones que hablan de vos no solo como el más genial bailarín argentino sino que sos una persona con una notable sensibilidad ¿no? recién hablaste del papá si me permitiste te pregunto porque vos tuviste un papá que no conociste casi ¿no? No, no, no a mí no me reconoció cuando nací y bueno claro después también falleció cuando yo era muy chico así que tampoco iba a tener la posibilidad si uno quería ¿no? conocerlo así que nada desde chico siempre mi padre fue mi abuelo ¿no? entonces tenía doble ventaja siempre los abuelos te atienden mejor dicen ¿no? claro pero sí no, no, no yo nunca a mí no me reconoció cuando yo nací ¿no? pero por eso también llevo el nombre Boca que es de mi madre te dieron las cosas así y está bueno yo creo que uno va durante la vida aprendiendo y creo que la danza a mí me ayudó muchísimo a superar un montón de cosas en momentos diferentes de mi época y cosas muy personales que bueno que eran dolorosas y bueno y después con el tiempo cuando uno realmente se va 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 creciendo va razonando de otra manera y va viendo cosas incorporar todo lo que me pasó en la vida a la danza ¿no? al comienzo la danza me hizo ponerme como una coraza ¿no? de protección y después bueno fue al revés cuidar la danza con todas mis experiencias Julio recién hablaste de de tu amistad y de que has sido como un padre Lino Patalano y como lo quiero mucho y él fue el que propuso el que me conectó con vos lo tengo en línea y me encantaría que hablen un poquito hola Lino ¿cómo están queridos? hola ¿qué haces? tomando un vinito acá en el parque hay sol con todos los perros tirados alrededor y y nada escuchando y yo acá acabo también de almorzar con un vinito rosado y bueno sabés que Macro nosotros igual estamos conectados todo el tiempo ¿no? con mensajitos le mando las cosas que voy cocinando me manda lo que va cocinando la foto de qué trago está tomando yo le mando el mío y eso es lo lindo creo que sigue habiendo ese cariño pero hay una cosa muy importante él dice el padre pero hubo muchas veces que yo fui el hijo también porque en las relaciones especialmente en la que nosotros llevamos adelante a veces uno es el padre y a veces uno es el hijo hay que saber ponerse en el lugar yo no sé en este momento creo que no somos ni padres ni hijos somos amigos no claro yo siempre digo al comienzo como como esa relación que bueno que por supuesto empezó como empresario como manager todo y de golpe bueno uno fue como acercándose de otra manera y después por supuesto apareció la amistad y somos amigos ahora ya el padre hijo hijo padre no 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 está más en lo nuestro pero y tal aparte los dos manejaron muchos años el teatro Maipo que aprendí porque o sea supongo que digamos Julio de Lino no debes haber aprendido mucho de baile pero si de de manejo y de esa cosa tan mágica que tiene Lino con los artistas ¿no Julio? no bueno con Lino digamos lo del Maipo él te va a contar cómo fue pero la verdad él es el que manejó siempre el Maipo yo lo que hice fue estar ahí presente apoyando y ser parte de eso y también incentivarlo y creo que uno va aprendiendo mucho en la forma uno aprendió en la forma de tratar a los artistas de ver cómo se maneja cómo todo tiene que estar en orden tiempo y forma cómo va uno programando una temporada digo no cuando uno tiene una visión de cómo quiere manejar un espacio en este caso el Teatro Maipo a mí me sirvió muchísimo cuando tuve que dirigir acá el Valé Nacional digo todo lo que hemos vivido también cuando se empezó el Valé Argentino de giras de hacer las programaciones y dónde ir y cómo conseguir sponsors y conseguir aquel lugar un montón de cosas que por supuesto en eso Lino creo que tenía una visión mágica y lo que siempre rescato y que siempre lo digo creo que tuve mucha suerte de tener a Lino porque él es un artista y cuida al artista no es un comerciante que por supuesto dentro de todo la parte también comercial está si no no se puede vivir pero lo importante que lo principal es el artista y es el arte de lo que se va a hacer siempre está el arte presente entonces de ahí en más podés decir un montón de otras cosas pero eso Lino es increíble wow Lino no lo dejé mudo aquí no pregúnteme porque yo después hablo demasiado vos sabés muy bien Julio yo llego a un momento que digo llego un momento que digo no hables tanto pero te digo realmente para mí lo de Julio fue como el que me abrió el sueño dorado yo soy un inmigrante y gracias a que Julio un día dijo y vino en el año fines del 85 a decir quiero quiero que seas mi representante y yo le dije si hagámoslo por tres meses porque yo no entiendo nada a pesar que yo soy Pepe Modesto ya había hecho cosas con Arai y con danza abierta en el 82 y demás pero no era mi metier y él dijo no tres meses no pero habíamos tres años y a los 15 días se lastimó en Canadá me llama Raquel Rosetti y me dice mira Julio bla bla yo ya tenía programado Punta del Este y demás al poco tiempo o sea eso en diciembre fue y todos me jodían y me decían ay sos el único que agarra un contrato un bailarín Rengo porque se le había roto el menisco pero bueno pero fue todo maravilloso porque en definitiva a partir de eso busqué y conocimos al doctor músculo que realmente es amigo de toda la vida desde esa época porque supuestamente el mejor médico y la mejor cosa estaba en Chicago y yo que no hablo inglés obviamente y no lo voy a hablar por medio no sé Natalia creo que todavía no trabajaba con nosotros finalmente llego a Chicago Helio creo que fue y que te cuento que dice no 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 el director de esto nuevo que era las operaciones las operaciones viste la por la mitocirucidad y todo esto dice es de Buenos Aires como de Buenos Aires si es fulano de tal y como lo contacto muy fácil y lo contacté a músculo y me dice mira Lino si tiene el menisco mal mientras no se no se inflame ponga calmante en el cualquiera eso no me acuerdo no que decía que no le guste que no me infiltrara si yo me infiltraba él no me quería atender mientras no se infiltre que siga bailando porque en definitiva el dolor se le va no lo va a dejar bailar si se infiltra se destruye bueno y a partir de ahí te digo toda la historia es más que conocida esa es la historia secreta porque después vos imaginate que el vino bailó en Punta del Este bailó en Mar del Plata y antes de operarse porque había que juntar plata porque ni él ni yo teníamos plata armamos que no sé cómo porque yo nunca en la puta vida había hecho algo así hicimos una gira por Novosibirsk Moscú y San Petersburgo vos podés creer esa locura y que yo en definitiva en el ópera anuncié funciones que decía ya que no lo podés ver ni en Moscú ni en San Petersburgo no puse en Ovo Civil porque nadie sabía comprar las entradas y velo en el ópera Muy buen Bueno pero sabés lo que pasa que después eso es pero esas son cosas que pasa y bueno y gracias a él conocí los más grandes teatros y jugué como si fuera viste de Aguilés en definitiva era un sano migrante argentino Basiliev dijiste ese fue tu ídolo ¿no Julio? Sí Basiliev fue él sigue siendo porque sigue estando vivo y es que sí la verdad para mí fue un personaje un bailarín increíble como artista como persona como partener cuando manejaba a su bailarina digo aprendí muchísimo y siempre para mí también él venía mucho a la Argentina a bailar entonces tenía la suerte de poder verlo en vivo no tener que verlo en DHS entonces eso también hace que a los bailarines que ves en vivo tengan otra otra relación que uno pueda tener por supuesto después vas y ves a Núrie es bovarísnico o Micael de Naro Anthony Dawel creo tenés una cantidad de bailarines que son impresionantes y que bueno que uno después uno lo tuvo la suerte de poder conocerlo y trabajarlo en ellos también bueno pero lo que nadie sabe que por ejemplo en el Bolshoi bailando Julio con el menisco roto obviamente y sin infiltrarse antes de después del solo y antes del epílogo estaba caído entre bambalinas y Basile le hacía masaje y le decía ánimo Julio ánimo Julio ánimo Julio qué va qué va qué va qué lindo tener el hino con esto no como esas cosas que se le ocurre al hino que son increíbles ¿no? después de una de las nuestras funciones cuando fui a Nueva York cuando llegó Baryshnikov habíamos dicho hay que hacer una salida de la salida de artistas espectacular de esas y no se le ocurre alquilar un carruaje viste esos carruajes de turismo todo entonces estábamos haciendo Quijote y termina la función no sé qué me pasa me empezó agarrar un espamo muscular y no podía respirar ya en el saludo no aguantaba tenía la función todo salió en ambulancia salió en ambulancia y me metió el carruaje en el orto tenía maríticos al lado mío y tenía el oxígeno todo y me salió en la ambulancia fue igual una salida así bien increíble ¿no? no fue el carruaje pero bueno qué bueno pará Lino bancame con esta con esta pregunta Julio el otro día en mi Instagram a propósito voy a hacer publicidad arroba mazucamacu puse voy a hablar con Julio Boca a quien yo considero un mito argentino como Favaloro como Fangio como Vilas un ídolo como Messi como Piazzolla bueno ¿qué pensás de eso? ¿y cómo? porque vos sos el tipo más humilde que yo conozco de los grandes y quiero saber qué sentís cuando pensás esa dimensión de personaje o de persona que has tomado en tu vida mira uno con el tiempo va aceptando eso y nada y agradecido agradecido en el en el lugar que la gente y con el cariño y el respeto que me tiene por supuesto uno también trabajó trabajó para que no que uno sino la danza que es lo que siempre a mí me preocupó y me sigue preocupando que la danza esté en ese lugar nada y es maravilloso es lindo cuando uno va a Buenos Aires de golpe estás por el mundo y te cruzas en el aeropuerto con unos argentinos vienen te saludan gracias por cómo nos representás digamos esas palabras son como decir wow ¿no? por supuesto también estamos hablando de una generación ¿no? de mi generación vas a un chico joven no tiene ni idea ¿no? creo que son épocas ¿no? pero es lindo seguir teniendo ese contacto y ese respeto porque creo que lo más difícil en la carrera de un artista a veces no es solo el llegar sino también el poder el mantenerse el superarse y cuando uno se va que tenga esa cosa ¿no? yo también estoy viajando por el mundo voy a lugares a compañías que quizás no he ido nunca y llego y te atienden de una forma impresionante me da una envidia me da una envidia caso india ¿no? te pasó en la india eso Julio ponele ahora con este con esta cosa del Zoom de que tenemos que estar en casa que hay que cuidarse bueno yo estoy dando clases o charlas a escuelas de danza o a profesionales y entonces el otro día tuve el jueves tuve una en Japón ponele que ahí ya estuve entonces diferente y de golpe tenía el domingo pasado una para la india una escuela de 100 niños de la india que en Doha Delhi que estudian danza y bueno se conectaban conmigo para charlar y ver como miraban y preguntaban y uno y reaccioné yo digo wow como increíble que bueno como bailarín nunca fui pero ahora estoy como maestro gracias a la tecnología y como sabían de mí lo que había hecho lo que digo agradecía al maestro por supuesto porque debe ser parte del maestro que les dice es algo increíble digo no sé es como el año pasado haber estado trabajando dando clases en la escuela de la ópera de París ¿entendés? donde tiene más de 300 años la escuela y tiene una historia muy fuerte y vos sin embargo llegás como invitado y ves que los niños pasan te hacen una reverencia a la educación el respeto y trabajás con otros maestros y te dicen ay mira no te molesta si te saco eso que vos le enseñaste porque me sirve y estamos hablando de la escuela de la ópera de París o haber ido a trabajar a dar clases a la compañía del bolso y que uno estuvo ahí en el concurso hace 35 años después volvió como bailarín volvió como jurado y ahora como maestro y llegás y te atienden y digo hay cosas que dentro de mi ambiente que también es lo más difícil que dentro de tu ambiente la gente te respete y te quiera y te reciba con los brazos abiertos entonces creo que me es maravilloso tengo claro la situación la tengo claro pero bueno no la quiero ni pensar ni ponerla delante está ahí está ahí porque lo disfruto me sorprende prefiero seguirme sorprendiendo así que nada y es lindo el otro día justo haciendo acá una limpieza de cosas que en esta época aprovechó esa limpieza encontró una tapa de revista donde estaba Valeria Massa Gabriela Sabatini Diego Maradona y yo ¿no? de una época el cuarteto de la muerte que vos decís wow ¿no? como te enganchás ahí salís de una época y esa época salieron diferentes personalidades en diferentes ramas y que bueno que nos conocemos desde ahí ¿no? y cada uno hizo una carrera diferente y algo diferente ¿no? entonces es lindo tener ese contacto con la gente viste el otro día que llamé a esta señora para para incentivarla viste no sé a mí me fascinan estas cosas y y bueno y trato de que la danza se siga se siga manteniendo se siga manteniendo con calidad con con mucho respeto acá ayer se consiguió ayer salió un subsidio para artistas que le va a dar bueno el gobierno a estos artistas que bueno que no tienen un salario que es el día a día ¿no? y bueno salió un subsidio por dos meses para ayudar a confrontar con la pandemia entonces esas cosas bueno me gustan y dentro de lo que se pueda ayudar estoy ayudando ¿no? Julio querido la Argentina y toda la gente está muy contenta de escucharte yo estoy feliz tengo que terminar Alino a vos que te amo te voy a te voy a escuchar para que nos despidas necesito necesito aclarar algo porque hace más o menos un mes me dijeron que por qué Julio Boca armó el ballet argentino en lugar de bailar con el Teatro Colón y esto lo quiero aclarar porque en definitiva con Julio Boca empezamos a trabajar y obviamente fuimos por todo el mundo durante casi dos años a los más grandes festivales y demás después se nos ocurrió la locura de imbéciles de ofrecer al festival de Grecia al festival de Espoleto al de Santander a los grandes festivales al de Yves Saint-Provence ofrecer que Julio fuera con el ballet del Teatro Colón hablamos con el Teatro Colón no voy a hacer nombres y dijeron que estaba ok armamos una gira yo creo que era el ochenta y ocho ochenta y ocho sí el ochenta y ocho y ahí a último momento entró en huelga del Teatro Colón no sé qué y no pudimos hacer la gira entonces tuvimos que suspender la gira que habíamos preparado para que Argentina con el Teatro Colón a la cabeza estuvieran presentes bueno punto año siguiente año ochenta y nueve armamos la misma gira con el Teatro Colón o sea ochenta y ocho era para ochenta y nueve ochenta y nueve era para el dos mil y ahí armamos la gira con el Teatro Colón etcétera 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 y el director del Teatro Colón de la del ballet de ese momento y demás nos dijo que la compañía no estaba preparada artísticamente para competir en los teatros y en los festivales del mundo y ahí imbécil Lino Patalano y aceptó el otro imbécil Julio Bocca armamos el ballet argentino porque no podíamos quedar como el culo una vez más en todo el mundo y ahí armamos el ballet argentino que debutó en enero del noventa en Mar del Plata y que después hizo la gira o sea no es que nosotros comercialmente hablando ahora yo lo puedo decir y Julio lo debe entender si Julio Bocca bailaba en la escala de Milán le pagaban veinte mil dólares si Julio Bocca quería bailar con Raquel Rossetti o la Casano le pagaban veinte mil dólares y en los festivales si él quería encima llevar el ballet argentino le pagaban veinte mil dólares o sea que esos veinte mil dólares que lo podíamos si lo hubiéramos embolsado seríamos multimillonarios lo desparrabamos para fomentar a Argentina tuvimos mucho apoyo después de algunos secretarios o directores de cultura Pacho Donnell por ejemplo etcétera 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 pero en definitiva no es que armamos el ballet argentino porque queríamos ser los protagonistas lo armamos porque no nos quedó otro remedio porque el Colón no nos apoyó no nos apoyó no si hasta le pagábamos los pasajes habíamos conseguido hasta eso bueno ese es mi epílogo porque también yo como dice Mirta de Gran no soy rencoroso pero sí memorioso muy buena anécdota bueno para que y quedó clarísimo ¿no Julio? sí 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 no no yo ahí ya yo voy a la próxima pregunta si querés no bueno voy correcto la última te hago gracias Lino te hago para que la gente sepa que puede colaborar con tu fundación me interesa que promociones lo que vas a hacer ahora en julio ¿no? sí ahora el sábado 4 y el sábado 11 bueno si vamos teniendo éxito serán varios sábados más voy a estar dando una masterclass a aquellas personas que que bueno que tengan un poco de experiencia haciendo valer y con lo que pueda donar para la fundación ¿no? como cualquier otra fundación o ANG que sabe que es sin fines de lucro y cualquier otra persona en este momento que es una situación difícil que estamos pasando todos no somos los únicos también quiero aclarar eso que no es digamos estamos bueno en esa necesidad porque bueno a pesar también la fundación lleva más de 20 años y se ha pasado por todas las etapas que pasa la gente ¿no? y bueno en esta vez también nos toca este año nos toca bastante duro a nosotros pero bueno seguimos nosotros igual se sigue dando las clases a los alumnos el que puede pagar paga y si no el que no puede igual puede tomar la clase los maestros siguen trabajando entonces bueno tenemos que tratar de que una digamos sigan ellos podiendo cobrar para poder comer y todo entonces voy a estar dando estas clases como para para seguir ayudando dentro de lo que se pueda ¿no? y bueno y seguir manteniendo viva esta fundación y sobre todo los sueños de los niños y de los chicos jóvenes que quieren ser artistas cantar actuar bailar y bueno en eso en eso estamos tratando de mantener quiero agradecer a toda la a la presidenta Elena Reza de la fundación al director ejecutivo a toda la parte administrativa a los maestros a los alumnos y sobre todo a los padres que que tratan de bueno de que los chicos puedan seguir estando con con un horario de clases con la con la fundación así que con la escuela así que gracias a todos el esfuerzo que están haciendo porque es muy muy importante y bueno y es la única estar unidos ¿no? ¿Puedo hacer una acotación? Yo estuve hablando con el gobierno de la ciudad y con cultura de la nación para que realmente no corten esta actividad artística no solo la de la danza sino todas porque en definitiva en este momento lo que hay que cuidar es que siga Argentina siendo la cuna de la cultura que fue y será correcto gracias Lino te mando un abrazo fuerte sé que ustedes siguen en línea así que te agradezco la atención de haberme juntado con este genio que es Julio gracias Lino hasta pronto chau querido Julio te hago la última pregunta que es esta te fuiste a vivir a Uruguay creo que por amor por comodidad porque te gustaba por un montón de cosas estuviste ahí con el ballet y demás y ahora muchos argentinos se quieren ir a vivir por el tema del dinero así que ¿cómo estás? ¿feliz ahí? Acá bien acá la verdad ya hace como 13 años va a ser 13 años que estoy viviendo acá elegí este país porque bueno primero necesitaba estar en un lugar tranquilo después cuando me retiré para encontrarme a mí mismo eso me llegó a encontrar a mi amor y después me dieron la posibilidad de dirigir el ballet nacional y bueno ya me quedé ya tengo residencia hace rato ciudadanía también y bueno es como que claro acá son solamente 3 millones ¿no? entonces está mucho más tranquilo es otro paraíso yo no sé si digamos volver a las grandes ciudades a mí me gusta ¿no? me gusta la tranquilidad y bueno y acá estamos en casa disfrutándola aprovechando que uno siempre está viajando por el mundo bueno este periodo me da la posibilidad de estar en casa y disfrutarlo muchísimo y bueno y acá la verdad como lo está llevando el gobierno de la república está muy bien la gente está muy conforme la mayoría está conforme por supuesto siempre tenés las dos cosas pero la verdad está bastante controlado ¿no? ahora tienen algunos picos que vuelven a surgir pero bueno esos picos ya se los van controlando ¿no? acá el 13 de marzo se supo y ya el 14 todo cerrado se cerró todo escuela todo espectáculos todo y creo que eso ayudó esa decisión y de unánime entre todos los partidos políticos de decir se cierra se hace esto entonces eso ayudó mucho a controlarlo ¿no? por eso bueno Uruguay está dentro de una de las que como ejemplos ¿no? por lo menos lo que dicen por el mundo los medios y cosas ¿no? pero pero eso ayudó mucho entonces y entonces ahora ya se está reactivando el 29 de junio ya va a estar todas las escuelas abiertas ya empezaron alumnos en diferentes etapas a partir de junio ya ahora empiezan las escuelas artísticas también a poder abrirse bueno los shoppings con todo un protocolo ¿no? increíble los bares y pubs también que quieren hacer espectáculos yo estoy yendo los miércoles ponele al teatro donde van tres bailarines de la compañía a hacer clase y el resto lo hacen por Zoom bueno eso ya también volvería más con más gente pero bueno ya está moviéndose de a poquito que eso va a ayudar a reactivar un poco la economía ¿no? obvio que no caiga tanto ¿no? qué lujo qué lujo para los oyentes para el programa que nos expliques además del coronavirus en Uruguay Julio te mando un abrazo fuerte te queremos los argentinos te amamos así que te agradecemos mucho esta charla ¿sabés? personalmente obviamente que te la agradezco de corazón no muchas gracias y yo también amo la Argentina no crean que no y sobre todo siempre representado sigo representando a mi país y sigo ayudando ahí y lo único que pido por favor cuídense sé que no es fácil estar encerrado en una casa alguien que que se mueve todo el tiempo es difícil pero creo que la única forma de poder controlar esto y sobre todo ahora que empieza el invierno que dicen que a veces es peor tratar de salir con cuidado ¿no? con los cuidados las distancias el tapabocas y la nariz digo las cosas mínimas que se necesitan dar respeto hacia otra persona creo que ese va a ser el camino para salir ¿no? de todo esto y arriba no aflojar señor Julio Boca muchísimas gracias abrazo enorme de todos los argentinos no gracias a ustedes chau chau bueno qué lujo qué lujo tremendo que hemos tenido en el programa de hablar con esta con esta figura mundial que es Julio Boca pido disculpas y sé que lo van a entender a la gente de la radio a Ecomedios que tenía una tanda que vamos a poner ya con Javier a Imedia así que para mí estoy mirá ya me mandó un mensaje Lino Patalano que estoy seguro que vibró con la charla y yo creo que los oyentes también estoy muy contento Julio es realmente es una persona maravillosa aparte de un artista extraordinario bueno tenemos comerciales y después vamos a tener que chequear un poquito de programa pero seguimos hasta las 3 de la tarde Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia descarga gratis descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios gracias gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia podes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 estás escuchando la barra de Bakú protegete del coronavirus quedate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por whatsapp al 11 50 50 0147 legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires en laboratorios VAGO la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro laboratorios VAGO ética al servicio de la salud Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP bueno seguimos en la barra como dice ahí el locutor de la compañía de la empresa de la radio la barra de Macu lo puse porque me gustan las barras para ir a comer porque la barra son todos amigos los que salen o son amigos o nos volvemos amigos después de conversar gracias a Julio Boca Alino Patalano esta nota con Julio la arreglamos hace 3 semanas y eso tiene un valor enorme porque Julio no tiene un minuto libre hace zoom para la India Japón Estados Unidos da clases masterclass como hace o sea no tiene un minuto entonces tardamos un tiempito pero bueno ahí estuvo tenemos comerciales gracias a la gente de Sushi Club de Casablanca ahora después vamos a hablar con Diego Russo que es el presidente de Casablanca vamos a hablar con Carlos Rottenberg sobre lo que está pasando con los teatros vamos a hablar con Dante Liporache un crack de la cocina y por supuesto en un segundo la columna de Martín Rebaudino chef cocinero y dueño de Rux adelante Marina muchas gracias a Sushi Club que nos está acompañando como todas las semanas con el mejor sushi llega el frío ahora todo junio Sushi Club te está ofreciendo sus propuestas de cocina con 50% de descuento online en delivery hoy te presenta wok pasta thai de langostinos que es un salteado de langostinos con vegetales hongos y fideos espagueti con salsa tailandesa decorado de maní y hojas de cilantro podés descubrir todos sus platos cargados de los mejores sabores de la cocina fusión a precios increíbles podés ingresar en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online allí podés seleccionar tu local favorito y además tu pedido es combinable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent conoce bases condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedir delivery en Sushi Club y quédate en casa Macu no sé si te estoy escuchando Macu la obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o podés seguirlos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando además Macu te cuento que estamos presentando las nuevas cápsulas muy bien porque se había ido un poquito el audio presentamos las nuevas cápsulas de café cabrales en sus cuatro variedades expreso lungo capuchino y cortado encontralas en tu comercio más cercano y también en www.tienda.cabrales.com y agradecemos como siempre como cada sábado a sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos sus productos en www.casablancablanqueria.com.ar le recordamos a la gente que pueden escucharnos también en ecomedios.com no sé cómo se dieron cuenta que me fui pero supongo que vos habrás dicho dale Macu adelante o algo así y yo no aparecí pero se cortó por un momento sí, se escuchaba se siguió así un silencio pero aquí estás Martín Rebaudino chef capo de Rux buenas tardes con su columna aquí de gastronomía ¿cómo estás? muy bien Macu buenas tardes a todos un gusto escucharte y acá estamos preparándonos para el servicio disculpanos disculpanos salís después de Julio Boca qué va qué bien qué honor la verdad que qué grosso sos Rebaudino qué grosso que sos gracias Macu no, no humilde siempre no, no no me la creo no soy muy tranquilo es un chiste es un chiste es un chiste muy humilde pero bueno cómo está la semana cómo está Rux recordá a la gente que quiera hacer su delivery ahí de la esquina divina esa de la escuina Galpeña al 4805 6794 o al celular 11 66 73 5154 ahí lo entendemos nosotros bueno agradecerte porque en la semana me mandaste por dos un menú divino que lo pusimos en arroba mazucamacum en Instagram estuvo todo muy muy rico así que te agradezco como siempre impecable siempre tratando de cambiar cosas y bueno con ese menú también que probaste la semana pasada que era genial que sacamos nuevo ahora la verdad que está andando muy bien el de Catena decís el de Catena el de Catena sí, sí, sí excelente excelente ese menú bueno y qué qué le vas a enseñar a la gente mirá hoy hoy nos dediqué me dediqué un tiempo a nosotros a la familia a los amigos y a la familia del restaurante hoy preparé vos es que preparé algo que hacía mucho mi padre en la cumbre el restaurante en la casa del Toboso ahí hacía un matambre pero con una calidad una era una cosa un matambre arrollado el frío este que uno hace después lo prensa y todo pero le ponía muy poca verdura y tenía razón porque bueno ellos preparaban mucho todo este tipo de preparaciones y llevaban muy poca verdura el secreto de esto es primero buscar un matambre de primidencia de primidencia calidad que no tenga demasiada grasa y ahí viste que hay una parte del matambre que es más gruesa eso finalmente él lo le daba le hacía un corte diagonal y lo dejaba del mismo calibre toda la superficie después le agregaba siempre esa gruesa le agregaba lo mojaba con un jugo de limón recién imprimido él solamente como lo dice yo hoy le puse zanahorias ralladas pimiento rojo verde en tiras huevo duro y después no le agregaba ni acelga ni espinaca ni nada de eso después se pone negra en la cocción le da sabor amargo y te va a durar menos después lo espolvorea con un poquito de gelatina sin sabor le agregase después una mezcla de parmesano rallado aceite de oliva perejil un poquito de ajo y eso se lo agregó todo al matambre lo arrollamos lo envolvemos activamente se envolvía con un paño con una gaza y después se bridaba bridaba es atar el matambre y después se cocinaba en una cacerola con agua y verduras con una mirecua de verduras aproximadamente dos horas y media yo lo que hago es envolverlo con papel film después lo abrido y lo cocino de la misma manera me parece más higiénico más y más simple y nada después hay que prensarlo y dejarlo y disfrutarlo con los amigos es algo que no se usa tanto y hoy me dio ganas pedí y lo hice y quedó bárbaro así que nada ahí estamos con eso qué rico aparte me encanta volviste a la cumbre con carne con cosas bien argentinas está muy bueno el plato sí además es algo que te lleva un poco a las raíces y ahora que hay tiempo nosotros siempre elaboramos platos súper elaborados y que llevan un montón de cosas de ingredientes esto nos vino bien para volver un poco a las raíces y bueno tratar por ahí con esas recetas darle una vuelta de rosca hoy va a ser un poquito más cortito porque nos llevó mucho tiempo la nota con Julio por suerte que nos dio bola te hago esta pregunta sé que ustedes los chefs o cocineros y en particular vos también lo haces se toman cuando terminan de trabajar se toman una copita de vino charlan y todo lo demás qué pasa en esa reunión me contás un poquito bueno mirá sí siempre siempre se habla un poco de trabajo se cuentan anécdotas yo el otro día me acordaba de una anécdota que nos pasó mirá fuimos a cocinar a Moscú y bueno no se entendía nada de la idea yo los rusos no hablan una sola palabra de inglés así que nada nos manejamos con un traductor el traductor no estaba le daba rápida tenemos que hacer unas manzanas caramelizadas que ellos tienen una manzana muy buena también y lo mandé a mi asistente a buscar azúcar en el depósito del restaurante y de ahí me trae una bolsa escrita en ruso similar a la de Ledesma transparente con las letras azules así pero bueno estaban todos los rusos alrededor nuestro tomando nota para que había que enseñarle a toda la brigada cómo elaborar ese poste para que nosotros nos deliguemos un poco de trabajo bueno y empezaron a tomar nota los rusos y veían que se reían ¿no? pusimos el sartén pusimos la azúcar pusimos manteca veíamos que no se caramelizaba bueno yo empecé a transpirar con mi asistente ¿qué pasa? ¿qué pasa acá? se me dijo bueno voy a probar y la sal y la sal la sal me era entrefina no te puedo creer no te puedo creer es duro y ahí largaron la carcajada todos los rusos y bueno y ahí nos hicimos amigos de todos a la noche nos dijeron bueno después nos salieron bien pero nos invitaron a comer como en todas las cocinas a comer caviar con los con los blinis y bueno y son esas cosas que tiene la gastronomía de lindas y se seguían riendo de esa misma anécdota muy linda que tuvimos ahí mirá yo tengo una anécdota si te la cuento en un segundo me había separado recién de la madre de mis hijos y estaba me invitaron a comer unos amigos al mediodía a Puerto Madero y este y cuando termina esa comida de amigos el dueño era era un brasilero Walter no me acuerdo como se llamaba el restaurante se viene el cocinero con Walter a la mesa y bueno empezamos a tomar vodka que trajeron una botella de vodka nos ponemos a propósito de Rusia y este y entonces me dice ¿y qué tal la vida de separado? yo llevaba 10 días estaba muerto arruinado entonces le digo bueno qué sé yo más o menos me dice ¿y la casa dónde vivís? no, le digo un departamento este que estoy ahora y me dice ¿qué te falta? no, no sé qué sé yo por ejemplo no tengo sillas al otro día me tocan timbre y me trajeron ocho sillas del restaurante no las las sobremesas de lo gastronómico son increíbles sí, sí salen cada cosa pero fantástica muy buena son las sillas que tengo hoy en casa son las sillas del restaurante ese es una cosa increíble así que bueno te quería preguntar un poquito porque con un vinito con un poco de vodka el otro día yo puse en mi instagram que alguna vez me respondió Cacho Castaña que él no había conocido a nadie Cacho de Buenos Aires me lo dijo en una entrevista que compusiera tomando agua siempre dice hay que tomar alguna cosa como para que uno se aclare las ideas obvio no, no, no tampoco en exceso pero pero ayuda relax Martín te mando un abrazo fuerte nos encantó la receta del día de hoy tu anécdota y nada nos estamos viendo gracias a Dante a Dante Lipporache gran amigo y desearle mucha suerte en su proyecto así que lo agarró muy complicado ahora pero le deseo lo mejor dale invitado si tenemos tiempo si tenemos tiempo y podemos seguramente producción Rodrigo te va a llamar nuevamente si es que podés por ahí te cruzo con Dante así conversamos un poquito fuerte abrazo Macu gracias a vos y saludos a todos todos chau gracias Martín Rebaudino el chef capo de Rux tenemos comerciales y volvemos con Diego Russo el presidente de una de las tres textiles más grandes de la Argentina Casa Blanca AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.com.ar 0800-222-72583 RENEMP número 117924 Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Puedes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Gracias por quedarte en casa Gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado Gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra Ecomedios 1220 Protegete del coronavirus Quedate en casa Ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por whatsapp al 11 50 50 0147 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En Laboratorios Vagó la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro Laboratorios Vagó Ética al servicio de la salud Nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo Somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Acá estamos Seguimos Ahora vamos a hablar con Diego Russo Se me tildó un poquito el chat del Whatsapp Así que vamos con comerciales y después seguimos Estamos haciendo la barra entre las 13 y las 15 horas en esta linda radio que es Ecomedios con un equipo muy bueno con Christian Dattola en la producción general que no lo nombré hoy que me disculpe con Rodrigo con Marina y con Javier que es un capo ahí están todos los detalles mira yo tuve dos muy buenos operadores uno de ellos es Javier el otro es Alejandro de Radio con Voz que lo quiero lo adoro y es un gran gran profesional así que muchos otros que he tenido Cautelucho me acuerdo en la red una chica bueno pero gente que trabaja muy pero muy bien y aparte Javier desde el lugar de trabajo desde la radio moviéndose con todo lo que esto significa con el tema del coronavirus tenemos los comerciales de nuestros auspiciantes dale Marina por favor la obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas a través de doctor Os de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o podés seguirlos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando también agradecemos a sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos los productos en www.casablanca blanquería.com.ar además Macu presentamos las nuevas cápsulas de café cabrales en sus cuatro variedades expreso lungo cappuccino y cortado podés encontrarlas en tu comercio más cercano y también por supuesto en www.tienda.cabrales.com por otra parte te cuento que Hell's Pizza el local que impuso la pizza neoyorquina en el país con porciones enormes te está ofreciendo por ejemplo pepperoni mozzarella ahumada con bacon y pollo con cheddar y barbacoa entre otras este mes presentan una promo por 250 pesos dos slices de pizza con una cerveza de medio litro podés pedirlo en el delivery llamando al 0810 220 pizza y en todas las plataformas digitales los pedidos se hacen de 12 a 0 horas en todos sus locales y podés encontrarlos en Instagram en arroba healthpizza.art y como siempre llega el frío en este mes de junio Sushi Club te ofrece sus propuestas de cocina con 50% de descuento online en delivery podés descubrir todos sus platos cargados de los mejores sabores de la cocina fusión a precios increíbles ingresá en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery es salir adentro pedir delivery en Sushi Club y quedate en casa gracias Marina que buena locutora que sos te felicito gracias Marco de nada escuchame a ver Alejandro Heredia se llama mi operador que tuve en Radio con Voz estos dos últimos años un crack bueno tengo en línea a alguien que ya considero un amigo hablo mucho con él es un empresario como todo empresario pasando momentos muy críticos en la Argentina en todas las industrias y vamos a hablar con la parte con un empresario textil pero también tenemos un empresario crack total de espectáculos ayer leía y sé que él va a estar muy sensible con esta noticia ayer leía que Guerrín que queda muy cerquita de sus oficinas y sus teatros y Edelweiss pueden hasta dos meses más durar como están y si no cerrarían lo tengo a Carlos Rottenberg en línea Carlos ¿cómo andás? soy Macu hola ¿qué tal Macu? ¿cómo te va querido? bien bueno ¿cómo estás? bien aquí acompañando acompañando la pandemia sí tal cual habíamos hablado yo desde mi programa en Pinamar en enero habías tenido un bueno un enero que en los primeros días parecía que iba a ser una buena temporada no sé cómo habrá cerrado pero en comparación a lo que está pasando ahora era oro aquello ¿no? sí fue una temporada que había crecido Mar del Plata esa tendencia a enero se terminó confirmando hasta marzo y y y justamente digamos se empalmó ¿no? aquella crecida de marzo con el inicio de esta situación mundial que obviamente nos preocupa a todos algunos en mi rol de empresario teatral no tuvimos la dicotomía entre salud y economía en ningún momento sobre todo porque al margen de la conciencia que impone el cuidado por la salud pensemos que trabajamos con materia prima humana ¿no? vale decir no solamente a quien nos dirigimos que es el público también todo el tejido de artistas de músicos de técnicos de todos los trabajadores que hacen el espectáculo nosotros no tenemos material tangible no trabajamos con stock de mercadería entonces claro la digamos la responsabilidad del organizador y más en una actividad tan pública crece soberanamente ¿no? y fundamentalmente como te dije sin dudar en ningún momento que más allá de con el otro ojo estar mirando la economía siempre privilegiando lo sanitario totalmente hace un tiempo ahora bueno se va todavía a cerrar más el tema de la cuarentena y las salidas en la capital federal y en el AMBA hace un tiempo te había escuchado me parecía muy razonable para cuando se pasara el tiempo y se pudiera pensar en una apertura en alguna idea que vos le tiraste a la ciudad de Buenos Aires o que tenías por lo menos en tu mente o en tu proyecto de ir abriendo los teatros con poca cantidad de gente e ir aumentándolas con el tiempo lamentablemente no sé si pudiste hablar sobre eso con las autoridades pero lamentablemente eso ha vuelto otra vez todo a cero ¿no? eso sí fue una hoja de ruta que presenté en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Mar del Plata que son las plazas donde trabajo y fueron bien recibidas por los jefes de gobierno de cada lugar y sus responsables de cultura de hecho en estos en estos últimos días también presentamos un protocolo toda la actividad teatral y musical a nivel nacional al ministro de salud vale decir siempre siempre lo dije en el mes de marzo cuando esto comenzó quedó grabado en un chat privado que terminó siendo viralizado planteé que nosotros habíamos terminado el año en marzo porque toda la hoja de ruta a la que vos haces referencia siempre fue pensado y así lo dije arrancando de primavera en adelante o sea lo que tuvo que ver con la temporada de invierno otoño primero otoño e invierno es claro para los que tenemos muchos años en esto que estaba terminado apenas comenzó y si querés te lo explico en un minuto por qué el oyente no sabe que de toda la gente que va en Argentina al teatro en el año el 80% lo hace en el semestre abril-septiembre solo un 20% lo hace en el semestre octubre-marzo y en ese en ese semestre octubre-marzo para ese 20% mucho tiene que ver justamente las temporadas de Mar del Plata y Villa Carlos Paz con eso quiero decir que al haber impactado en el semestre donde se desarrolla no solamente la cartera fuerte y la grande de Buenos Aires es el mismo semestre el de abril-septiembre donde todo el teatro público presenta sus producciones es el mismo semestre donde el teatro independiente espera el inicio de clases de clases en marzo para arrancar es el mismo semestre donde las compañías de Buenos Aires salen en gira por provincias es el mismo semestre que contiene las vacaciones de invierno en julio por lo tanto se suma al público adulto el público infanto juvenil bueno cuando en marzo vi que que esta pandemia mirando un poco lo que pasaba en el mundo impactaba en ese semestre no tuve duda de movida que el año para nuestra actividad estaba perdido en fuentes de trabajo en asistencia de público o sea porque coincidió con ese periodo del 80% y también dije que ojalá desde primavera podamos empezar a volver nada más que para ir practicando por llamarlo así para ir ensayando con la propia dinámica del público que también va a estar temeroso de volver entrada por el efecto post cuarentena y por una situación económica maltrecha y que empecemos a volver ojalá pero no pensando en el 2020 sino para no empezar a hipotecar la temporada 2021 porque acá la que está jugando ahora no es la temporada esta es la que viene para nuestra actividad recordame Carlos y recordale a la gente cuántos teatros manejas cuántos tenés y bueno yo te quiero pedir al empresario y a la persona un panorama cómo has modificado vos tu vida cómo se modificará cómo se modificará tu negocio aún cuando todavía no sabes cómo continúa cómo sigue no solo vos sino todas las industrias en el futuro cómo ves los próximos seis meses y cómo te la estás arreglando cómo cómo estás este diagramando el día a día de una situación inédita en el mundo muy sencillo teatro son cuatro edificios en Buenos Aires y tres en Mar del Plata pero a su vez cada edificio contiene varios escenarios con el sistema multisalas ¿no? por lo tanto escenarios para programar son dieciséis entre las dos ciudades y en el cómo y cómo lo veo tan simple como decirte todo es costo hundido con ingreso cero todo es costo hundido salvo el ATP que es esa porción de hasta dos sueldos básicos que aporta el Estado para el pago de sueldos porque toda la gente en relación de dependencia de doce meses sigue percibiendo su salario como corresponde con todos los gastos achicados a las circunstancias pero hay muchos gastos fijos que siguen existiendo y tomándolo como un riesgo empresario inesperado a cumplir y que no tengo dudas que aquellos que no tengan la suficiente espalda la suficiente experiencia y el resto como para bancarlo se caen como en cualquier actividad comercial en mi caso hace cuarenta y cinco años que hago lo mismo he pasado por crisis vengo siendo empresario de teatro desde el gobierno de la señora de Perón o sea imagínate desde cuándo pasé la epidemia de la gripe A en el 2009 que tuvo por diez días los teatros cerrados tardó tres meses el público en regresar después y con la preocupación fundamentalmente de los artistas músicos por los artistas músicos y los trabajadores que podemos llamar eventuales porque a diferencia del grupo que acabo de nombrar que son los trabajadores en relación de dependencia de los teatros esa gente no tiene ningún empleador por lo tanto no tiene que reclamarle nada y no tiene ingresos y conforman en definitiva el tejido el tejido artístico que le da sentido a nuestra profesión así que si me preguntás cómo lo veo solo esperando como tanta gente que esto pase lo más rápido posible con la menor cantidad de víctimas posible y apoyando todo lo que se viene haciendo en cuestión sanitaria desde el día uno para hoy a más de tres meses de haber comenzado no haber llegado todavía en este país de cuarenta y cinco millones de habitantes a mil doscientas personas fallecidas que si bien para cada uno es un cien por ciento para la víctima y para sus familias desde el punto de vista estadístico del país sigue siendo un número que habla a las claras de haber estado haciendo las cosas bien desde los sanitarios sí totalmente estamos hablando con Carlos Rottenberg hay algo que es muy sugestivo de lo que dijiste recién Carlos que es decir cuando tuviste cuando tuvimos la epidemia anterior que estuviste cerrado creo que hablaste de diez días o no sé de cuántos después la gente tardó tres meses en regresar ¿cómo será el regreso de la gente una vez que se abran los teatros? también es otra gran incógnita ¿no? si yo te voy a escuchar ese audio que dije que grabé en el mes de marzo para algunos colegas y luego se viralizó es más no sabía que se podía viralizar tanto un whatsapp enviado a cinco amigos resulta que ahí decía mejor hablamos rápido para adelantar el miedo y dije adelantar el miedo entre comillas lo digo ¿por qué digo esto? porque nosotros en nuestra actividad este tipo de actividades vamos a ser más perdidosos desde lo económico abiertos que cerrados porque no va a alcanzar la gente que se va a animar en un primer momento a ir que nunca supera el 30% de lo que iba contra la nueva sucesión de costos fijos que va a haber que incorporar para abrir pero es que en algún momento hay que pasarlo porque si no estamos atrasando la situación esto es más o menos como cuando el médico te dice tenés algo por lo cual tenés que operarte y vos lo querés dilatar no solamente si lo dilatás podés empeorar la salud sino que además la cabeza te va a jugar más en contra a medida que no te saques ese problema de encima bueno yo hago de alguna manera una analogía diciendo quiero pasar esto lo más rápido posible y ojalá ya sea por la vacuna ya sea por un yuyo o por suerte el virus decrezca y podamos volver a lo que algunos llaman la nueva normalidad Carlos te hago la última pregunta como si estuviéramos comiendo con un vinito y me encantaría escuchar de vos esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hace un ratito hablamos durante 45 minutos con Julio Boca y con Lino ¿no? sí ¿qué pensás de Julio Boca como artista y como como persona en el mundo del espectáculo? si te sirve como concepto yo creo que Argentina en muchos aspectos es lo que es mucho más de lo que los argentinos creen por embajadores como Julio Boca por tantos otros en la ciencia en los deportes en la cultura Favaloro Fangio Maradona por supuesto por supuesto por eso digo que si los argentinos muchas veces menospreciamos nuestro país y tenemos algunos clichés algunos que heredamos y otros que seguimos sumando nosotros mismos no es mi caso porque yo cada vez que he podido viajar por el mundo volví más convencido que somos en ese sentido muy duros contra nosotros mismos porque no creo y en este caso de la pandemia me lo vuelve a demostrar aquellos aquellos paladines de la seguridad cuando fue por ejemplo de las torres gemelas quedó demostrado que no eran paladines de la seguridad aquellos paladines de la salud y del primer mundo con la pandemia quedó demostrado que tampoco lo eran y en ese sentido volviendo entonces a la pregunta me parece que el arte de un vecino porque no era más que eso Julio Boca un vecino que seguramente hasta que hace 35 años creo que fue en el día de ayer no recibe el premio aquel que marca su destino y le dan un reconocimiento mundial lo teníamos comprando pan al lado nuestro y no valorándolo como el talento que tenía así que creo que creo que creo decirte todo al marcarte que fue y es por su por su por su arte uno de los grandes embajadores argentinos no sabes que bueno que y que oportuno que es lo que decís Carlos porque si yo pudiera elegir gente del mundo artístico del espectáculo empresarios esas cosas para hablar y para definir a Julio uno de esas una de esas personas y son poquísimas serías vos así que te lo te lo agradezco y te pregunto a título personal también ¿lo tuviste alguna vez en tus teatros? ¿hiciste alguna vez alguna algún espectáculo algún show con Lino con él? no no porque con Lino sí pero no con Julio Boca porque dentro del espectáculo hay distintas facetas ramas o como lo quieras ver y en general lo mío fue siempre teatro de prosa y nunca teatro que tuvo que ver con ballet o con el arte que Julio desarrolla o sea que no no me mueve ni me movió nunca ningún otro otro aspecto que no sea el de admirarlo como artista claro estamos hablando con Carlos Rottenberg y te hago la última pregunta Carlos anoche ayer a la tarde fue la conferencia del presidente y los el gobernador y el jefe de gobierno se viene ahora una cuarentena más rígida todavía ¿cuál es tu opinión? ¿qué pensás un poquito de esta situación de estos días que pasaron y de los que se vienen? que yo no te voy a ser muy sincero será porque nosotros estamos clausurados desde el 20 de marzo y los teatros habían cerrado antes yo creo que más allá de los títulos periodísticos esto que estamos transitando y los próximos días que vienen no dista mucho de lo que viene pasando o sea más allá que algún tipo de conversión particular nuevamente que haya abierto y tenga que volver a cerrar dos semanas otra vez pero tiene que ver todo con lo mismo o sea no querer ver no querer ver como dije antes que si estamos como estamos es porque los argentinos hicimos obviamente dirigidos por los distintos gobiernos pero los argentinos cumplimos en su gran mayoría con la norma es volvernos a faltar nuevamente el respeto a nosotros mismos yo creo que tenemos que acompañar tenemos que acompañar para poder algún día poder mostrarnos que el resultado final el día que esto pase porque mira esto va a pasar esto va a pasar sin duda la pandemia me refiero ¿no? y para contestarte te voy a tomar con algo que si bien es empresarial en un minuto se puede explicar me encantó una nota del principio de esta situación de la pandemia que hizo el periodista Carlos Burguenio y Carlos Burguenio referenciaba una nota de un economista un doctor en humanidades de un conferencista de habla hispana que se llama Víctor Cúper y Víctor Cúper decía en la nota de Burguenio que los empresarios tenemos que pensar cómo queremos ser recordados la clase empresaria argentina después de la pandemia y en ese sentido yo me ayudó pensar esa nota de Carlos Burguenio a que quería pasarla con dignidad y si tenía que como empresario desprenderme de un activo para cumplir con nuestra gente con nuestras obligaciones con nuestros salarios teníamos que hacerlo este ejemplo de la nota de Cúper en la pluma de Burguenio es para contestarte que espero que en un tiempo la pandemia haya pasado y que todos los argentinos podamos vernos en su gran mayoría que la hemos pasado con dignidad y no a lo mejor haciendo o utilizándola incluso para otros fines que no sean los sanitarios interesantísimo Carlos te mando un gran abrazo y muchas gracias como siempre por favor a vos querida adiós Carlos Rottenberg es empresario del mundo del espectáculo uno de los pura sangre que tiene la Argentina pero hay otras industrias que también este tema de la cuarentena y de básicamente de la pandemia y de lo difícil que está económicamente la Argentina y el mundo otras industrias digo como la textil por ejemplo también están en una situación muy especial Diego Russo es presidente de Casablanca que es una empresa textil de las tres más importantes de la Argentina también lo tengo en línea y es amigo de hace muchos años Diego ¿cómo estás? querido Macu buen día ¿cómo andás? ¿bien? bien, bien por suerte todo bien arrancando el fin de semana si Dios quiere la historia la historia como ayer ayer lo hablábamos con vos la historia hace un mes hablé con el presidente del Hyatt de la Argentina Juan Scalesiani capaz que está escuchando inclusive que tomó ese lugar por el fallecimiento del papá del señor Juan Scalesiani y lleva adelante la empresa con una gran maestría y aprendiendo todos los días vos tenés 44 años y también tomaste la presidencia debido al fallecimiento de tu padre un gran amigo mío Ricardo Russo ¿verdad? Sí, Macu sí, sí la verdad es que bueno lamentablemente la vida se llevó a mi papá hace un año y medio es alguien que no se puede reemplazar y todo lo que hemos pasado por por esto sabemos lo que lo que uno siente pero la verdad es que me dejó un gran legado un gran apellido y bueno este junto con con el grupo nuestro de gente que hacemos la empresa seguimos adelante entonces totalmente nada contanos un poquito si podés brevemente la historia de Casablanca dije recién en la presentación que era una de las tres principales de la Argentina que cuál es la historia de los últimos años de la textil Casablanca y cómo ves digamos esta bueno esta transformación que ha ocurrido en todas las empresas en la Argentina y en el mundo con respecto a la pandemia y cómo reaccionó Casablanca tu empresa a esta situación bueno nosotros somos una empresa que tiene casi mi edad de vida en trayectoria la comenzó mi abuelo y mi papá y con el correr de los años y los vaivenes a los cuales nos tiene acostumbrados nuestra querida Argentina nos ha llevado a tratar de de superarnos continuamente e ir transformándonos tuvimos la suerte de ser pioneros en desarrollar un canal que hoy está en boca de de todo el mundo que es el canal electrónico nosotros allá por el año 2009 fuimos uno de los digamos de los pioneros en arrancar con esto y hoy tenemos la satisfacción y la alegría de de poder disfrutar en estos malos momentos que estamos viviendo a nivel mundial el poder tener trabajo el poder mantener nuestras fuentes el poder contar con el dinero suficiente para seguir invirtiendo y pagar nuestras nuestras obligaciones y bueno estamos en ese camino y lo que también hemos sumado en estos meses que llevamos con esta con esta locura que se vive es lo que yo digo la solidaridad hoy hay que ser solidario hay que ser solidario para el compañero de trabajo para el proveedor que a uno le provee algún insumo para el cliente que necesita una atención diferencial o una mano no tenemos que olvidar que más allá de los negocios y de las máquinas que hacen muchas veces el trabajo somos gente entonces hoy nuestra principal inyección de ánimo es trabajar en conjunto ser un equipo y apoyar a aquella gente que necesita ser apoyada y por supuesto nosotros también nos están dando una mano nuestros proveedores que nos acompañan de toda la vida claro actualmente Casablanca ¿cuántos empleados tiene Diego? hoy somos 200 y monedita Macu 212 203 es impresionante y siguen y cómo transformaron la empresa con todo este tema del consumo que habrá variado muchísimo o sea además de las sábanas y las toallas ustedes son líderes en esos segmentos ¿qué otras cosas agregaron en este momento? no bueno cuando cuando vimos venir un poco la tormenta desde Oriente y desde Europa nos empezamos a preparar y a pensar de qué es lo que habían hecho aquellas empresas que habían tenido que sufrir digamos los primeros embates de esta pandemia y ahí como textiles entendimos que lo que teníamos que hacer era tratar de ayudar también al gobierno produciendo camisolines para todo lo que es la parte de medicina barbijos entonces nosotros los primeros días de abril ya estábamos reconvirtiendo nuestra producción para salir a hacer todos los insumos médicos que todos nuestros queridos médicos están necesitando para ayudarnos entonces eso fue lo que nos nos permitió no estar cerrados y poder ayudar finalmente claro fue una ayuda mutua nosotros nosotros reconvertimos lo nuestro y nos ayudamos todos y la última te quiero preguntar porque ayer te lo comentaba en las 13 grandes textiles de la Argentina las dos competencias que no recuerdo los nombres pero que me comentabas están manejadas por gente más grande ¿cómo es tu experiencia de haber heredado de Ricardo esta empresa y bueno nada y encontrarte con una tormenta perfecta como lamentablemente la que le toca no solo a Argentina sino a todo el mundo lo que sucede en mi gremio no dista de lo que pueda suceder en otros gremios uno es fanático de fútbol en mi caso yo soy amante de mi club del Racing Club de Avellaneda y uno ve como la parte del fútbol los jugadores van cambiando van siendo más jóvenes entonces los técnicos ya no son los técnicos de antes entonces creo que hoy las empresas comandadas tal vez por gente mayor lo cual no digo que no tengan que estar al contrario es gente muy muy válida pero creo que darle también lugar a la gente joven con ideas novedosas tratar de innovar y tratar de hacer una mezcla si bien el agua y el aceite no se mezcla la gente joven con la gente adulta mayor la cual hoy yo tengo en mi empresa y están haciendo home office yo me doy cuenta el grado de ganas que tienen de colaborar y de asistir y te mandan un mensaje un sábado a la tarde te mandan un correo electrónico un domingo a la mañana entonces me parece que está bueno darle lugar a la gente joven y me parece que también está muy bueno saber que los adultos mayores que nos acompañan tienen un gran potencial y yo no creo que la gente con 55 60 70 años quede obsoleta sino todo por el contrario es una gran ayuda para para los más jóvenes lo cual yo me considero joven pero no tanto un joven tal vez es un muchacho de 25 años yo ya con 44 y casi 30 años metido en la fábrica de mi papá es como que ya tengo una vasta experiencia pero si yo podría dar un consejo nada creo que está bueno darle lugar a la gente joven te hago la última pregunta ya casi no tengo tiempo así como si fuera que hablara con Pagani de Arcor y le dijera cuál es tu producto cuál es Luis el producto de Arcor estrella cuál es el producto de Casablanca estrella Diego yo creo que son dos Macu la sábana nosotros nos nos caracterizamos por tener una calidad y los acolchados creo que la sábana y los acolchados son nuestros dos productos estrella que nos compran los supermercados en la Argentina y vendemos a nivel a nivel federal así que esos productos son nuestros dos productos emblema te mando un abrazo fuerte sabes que quiero mucho a la familia ruso y extraño muchísimo a tu padre que fue un gran grandísimo amigo como lo sos vos te mando un abrazo fuerte Diego un muy buen fuerte abrazo Macu y sigo pidiendo solidaridad para todo para todo el pueblo y para todos los que hacemos la Argentina ya vamos a salir totalmente hay que ser optimista muchísimas gracias Diego tenemos comerciales y seguimos a la última parte del programa desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina unida Argentina presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios 1220 protegete del coronavirus quedate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por whatsapp al 11 5050 0147 legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires en laboratorios vagó conocemos el valor de nuestras raíces y recursos somos una empresa argentina y llevamos la innovación y la calidad de nuestros productos a más de 50 países de todo el mundo laboratorios vagó ética al servicio de la salud nacimos en Argentina crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo somos Grupo Arcor una empresa industrial que desde hace 69 años invierte en sus tres divisiones alimentos agronegocios y packaging para lograr la mejor calidad con una gestión sustentable en todo su proceso productivo Arcor alimentando momentos mágicos ahora con alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Bien y aquí estamos hasta las 3 de la tarde con La Barra hoy en un programa con un día fresco yo quiero agregar y agradecer porque son momentos muy 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 complicados de la Argentina y que las empresas nos apoyen estar acá en esta radio en Ecomedios estos días tuve que salir en el auto y la escucho en el auto cuando salgo en AM 1220 1220 me gusta me encanta agradezco me parece como que a través de comedios.com es como que se democratizó todo el aire si querés los celulares y las computadoras en donde se puede escuchar desde cualquier lugar del mundo y estamos todos digo democratizar porque estamos todos en las mismas condiciones todas las radios importantes todas las FM y todas las radios que son menos conocidas están igualadas prácticamente porque ahora con el tema de la web estamos todos igualados y bueno y hacemos hacemos radio así que por ahí este está muy bueno estar acá y tener este espacio para conversar con la gente hoy se dio un programa un programa especial porque cuando lo armábamos Julio Boca nos dijo tengan cuidado tengan cuidado porque hay veces que el celular acá donde estoy en casa no tiene una buena señal con lo cual Rodrigo que es mi productor y yo estuvimos toda la semana pensando o tenemos la media hora primera para hablar con Julio Boca mínimo fue 15 minutos más o tenemos que pensar en un programa nuevo sin Julio si no lo podemos encontrar y tenemos 45 minutos más de artística con lo cual le pedimos disculpas a mucha gente que habíamos contactado para conversar con ellos en este programa que finalmente después los íbamos descartando o los íbamos sacando o íbamos diciéndole vamos a hablar con ustedes otro sábado caso el doctor Capulla que es un comunicador científico aparte de endocrinólogo queríamos hablar un poquitito sobre todas las cuestiones del coronavirus del COVID que estos días como dije en el principio se ha intensificado lamentablemente con muchísimos más contagios con un cierre de algunas medidas que habían alivianado un poco la cuestión de estar en casa como por ejemplo correr ahora ya no se va a poder a partir del próximo miércoles si van a poder los padres salir con sus chiquitos es algo que va a mantener aquí en la ciudad de Buenos Aires van a poder solamente estar en los medios de transporte aquellas personas que trabajen que hagan trabajos esenciales en fin hay un endurecimiento sobre las medidas porque hay una cantidad de hay una cantidad de de contagios muy muy complicados me están diciendo que en la web en este momento se está perdiendo un poquito la 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 voz puede ser vos Marina como estás escuchando yo te escucho muy bien Macu ah ahí en en la web aparentemente en algún lugar por ahí este se escucha como doble eso ha pasado bueno tenemos comerciales y vamos a seguir este después si no te voy a leer algunas noticias que están en este momento ocurriendo tenemos unos comerciales con Marina y volvemos enseguida sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos los productos en www.casablanca blanqueria.com.ar además Macu presentamos las nuevas cápsulas de café cabrales en sus cuatro variedades expreso lungo capuchino y cortado encontralas en tu comercio más cercano y también por supuesto en www.tienda.cabrales.com además en la obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas del día mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando Muy bien tenemos al Doctor Guillermo Capulla en línea endocrinólogo comunicador tiene varios Martín Fierros aparte Guillermo por todo su trabajo en los medios es un divulgador científico y bueno es una persona muy conocida y aparte es hincha de Racing lo tengo en línea aquí en la barra ¿qué haces Doctor? ¿cómo estás? No tengo la mácula última más importante hincha de Racing ¿cómo estás? Qué fanáticos somos los hinchas de Racing ¿no Doctor Capulla? Tremendo tremendo ¿cómo estás vos? ¿bien Macu? Todo bien queríamos qué bueno que nos pudimos sabés que te habíamos pedido que tuvieras un poquito de paciencia porque tuvimos un programa muy especial nos dio una nota Julio Boca y estuvimos mucho hablando con 45 minutos hablando con Julio así que se nos fue retrasando todo así que yo muy contento de que estés en línea Guillermo aparte de quererte mucho la gente necesita escuchar una voz especializada así que bueno a partir del miércoles se va a endurecer todo el tema de la cuarentena se han venido unos contagios el AMBA muy complicado Capital Federal también danos tu parecer y después vemos cómo cómo se puede aliviar esta situación o qué cosas hay que hacer como por lo menos para no contagiarse bien la fórmula exacta del mundo de cómo salir de esto claramente no existe claramente no existe porque uno ve potencias mundiales que están complicadas muy complicadas si uno ve un país como Estados Unidos que ahora está con récord de contagios en el día de ayer cuando se apaga Nueva York se prende Texas se prende Florida Alemania comienza a tener nuevos casos China también casos en Beijing es una situación compleja porque es un virus nuevo y la verdad es que la gente que pensó que minimiza que lo ve como algo lejano se equivoca porque ya hemos visto lo que no hay que hacer y cuando eso sucede cuando se hace lo que no hay que hacer suben los casos y esto me refiero a relajarse uno no genera alarma con esto yo no quiero ser alarmista pero tampoco relajado sino estar alerta con esto porque sabemos y hay cosas que son claras que el mundo tiene claro y que la ciencia tiene clara que el distanciamiento social es sumamente importante también la higiene que sabemos todos no lo voy a repetir porque ya la gente lo conoce pero sabemos que el distanciamiento social como medida es lo mejor cuando hay fiestas cuando hay bodas cuando hay un coro cuando uno quiere hacer un espectáculo público es cuando hay contagios contaba ayer un caso que hubo en Washington en un coro una persona que estaba infectada asintomática el 87% eran 60 y pico de personas creo 61 personas el 87% de ellas se contagió en dos horas y media por estar en un coro claro en un coro uno fuerza la voz se elimina más partículas se propaga más fácil el virus y el 87% de ellos se contagia no para decir que esto es claro tenemos claro esto después empezamos a a ver cosas mucho más finitas como la gente al principio y yo nunca fui partidario volvérmelo con esto pero la psicosis de la suela de los zapatos de los corones de los zapatos la lata que está en la 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 del supermercado eso es más difícil contacto por superficie es más difícil si tenemos una buena higiene de manos lo más común la propagación más fácil de este virus es a través de la gota de la respiración del habla del estornudo de cuando fuerza la voz y esto está clarísimo que esto es así por lo tanto cuando nos relajamos es cuando empiezan los problemas es un virus complicado que no pega de la misma manera a todas las formas yo te cuento un caso así que tenemos en el sanatorio no importa no digamos cuál es este matrimonio con dos hijos dos hijos bien la mujer bien todos infectados el marido joven sin patología previa complicado o sea que de cuatro personas en la misma casa complicado uno de ellos y digamos eran todos saludables pero porque a uno le pega más que a otro claro no significa no significa que nos vayamos a morir de este virus porque la mayoría la vamos a pasar lo vamos a pasar bien pero hay gente que lo va a pasar muy mal y si saturamos el sistema no hay cama para atender a la gente por lo tanto durante la asistencia médica en los casos complicados corremos el peligro que hayan más muertes por falta de atención o por falta de cama o por falta de recurso humano que también es un tema ¿no? o sea vos podés tener si yo digo hoy no sé Aerolíneas Argentinas va a comprar 500 aviones fenómeno ¿cuántos pilotos tenemos? 100 bueno y los 400 ¿quién los vuela? esto es lo mismo tenemos respiradores tenemos cama tenemos hospitales y si no tenemos recursos humanos estamos complicados por eso hay que capacitar recursos humanos hay que tener respiradores Argentina creció o sea compró tiene 37% más de camas que al 20 de marzo cuando Alberto Fernández decreta la cuarentena y nos equipamos o sea ningún país está preparado para que todos si yo digo hoy Manco vamos a comer todos chorizos mañana y el chorizo y los chorizos no van a alcanzar para todos y esto perdón la comparación burda pero esto tampoco en ningún lugar del mundo se enferma a todos o sea ni en Estados Unidos ni en Alemania ni en Suecia que es otro caso aparte Suecia ¿no? y uno ve ahí como las medidas que toma un gobierno te genera un cambio en tu sociedad en tu país fíjate lo que pasó en Brasil lo que pasa en Estados Unidos y como la estamos llevando acá es dificilísimo el tema es muy complejo esa van a corta ¿me seguís no Macu? hola ¿me seguís? buscando por ahí capaz que los te pierdo un poco ¿me escuchás? hola ahí te escucho sí, sí sí, ¿me escuchás? ah, no una pregunta mientras sé que están llamando a Dante que vamos a hablar con él es un chef muy importante lo vamos a sobrar un toquecito la semana que viene vamos a hablar con él pero como para que sepas que cuando te dan el coronavirus positivo ¿qué hacen? porque son asintomáticos por ejemplo nos enteramos que Bilardo no tiene o sea, tiene coronavirus pero es asintomático Lizzie Tagliani tenía y ahora se curó ¿cómo es esa situación? bueno puede pasar que una persona no se sabe exactamente qué porcentaje de la población es asintomática hay series que dicen que es el 40-45% de los casos de coronavirus hubo un crucero que estuvo creo que australiano en las contas de Australia que el 80% era sintomático y era positivo y la OMS decía que puede ser un 6% o sea, claramente no lo tiene nadie claro porque como no se testea a los que no tienen síntomas no sabés qué cantidad de asintomáticos hay hoy testeas a CPCR a los que tienen algún síntomo o que han tenido contacto estrecho con alguien que es positivo en el caso de por ejemplo nombraste dos personas que no tienen síntomas bueno, tienen que aislarse socialmente que puedan hacer aislamiento en un hotel depende de los protocolos de cada jurisdicción en Ciudad de Buenos Aires uno digamos casos sospechosos se hisopa mientras espera el resultado esa persona si está sintomática está en un hotel o en un centro de aislamiento y cuando le da resultado si da positivo bueno, se queda siete días aproximadamente si la persona está sintomática después se delalta no hace falta hacer nuevamente la PCR si la persona está sintomática sale de vuelta digamos a a realizar sus tareas habituales va a estar en su casa y en provincia de Buenos Aires es distinto el protocolo uno puede esperar en su domicilio mientras está el resultado se tarda más o menos 24 o 48 horas para tener la PCR que no es el tiempo real que se tarda pero pasa que hay tanta demanda ahora de PCR que los laboratorios tienen una gran carga de laburo y se tarda 24 o 48 horas en este resultado pero en realidad el resultado puede estar en 6 o 8 horas más o menos claro doctor Guillermo Capulla mi querido amigo muchas gracias otro día te vamos a molestar otro sábado para hablar sobre esta cuestión también te mando un abrazo otro para vos Maco un saludo para toda la gente que tengan un lindo día gracias excelente lo tuyo muchas gracias bueno aunque sea vamos a saludarlo y a uno de los grandes chefs de la Argentina que es Dante Liporache Dante ¿cómo andás? hola Maco ¿cómo estás? buenas tardes a todos placer enorme hablar con vos bueno sé que estás trabajando a full así que bueno aunque sea te agarramos al final ¿no? no no por suerte sí la verdad que venimos con una cantidad de pedidos que no quiero ni hablar mucho ¿viste? porque estas cosas decís a ver si te cortas Dante si te parece yo quería aunque sea saludarte y decirte bueno la semana que viene podemos hablar preguntarte esto empezaste abriste tu último restaurante el mercado de Liniers y creo que el 12 el 13 de marzo lo tuviste que cerrar o lo cerraste a la semana más o menos es un proyecto que se inició con una situación muy complicada pero con un gran éxito con el con el delivery así que bueno nada quería preguntarte esta experiencia nueva abriste para para recibir gente y finalmente tuviste que cerrarlo es un restaurante que yo venía buscando hace 3 años desde que cerré Tarquino él dice varias cosas o el estrellas Casa Rosada todo pero el objetivo era poner este restaurante que tengo hoy y decidimos abrir un 13 o sea somos unos cracks un 13 de marzo y el 17 más o menos no me acuerdo cuando fue que Alberto declara la cuarentena y nada viste nosotros veníamos con una cantidad de reservas increíbles pintaba muy bien el restaurante de hecho los dos días que pudimos tener abiertos llenamos pero bueno pasó esto y en un momento que hicimos casi nos cerramos hasta nuevo aviso o sea pero nos juntamos con el equipo y la verdad que nos somos todos también muy amigos hicimos pero vamos con el delivery pero también queríamos hacer un delivery que no no existiera entonces empezamos con esto del vacío o sea tratar de poner la alta cocina dentro de una bolsa de vacío y que te llegue a tu casa y que tengas una experiencia ya no tan de un delivery convencional sino que estés comiendo platos de alta cocina en tu casa claro vos sabés que ya me tengo que despedir pero aquí estábamos hoy hablando con Martín Rebaudino de Rux y me dijo van a hablar con Dante por favor si pueden o mándenle un saludo y te felicitaba por el nuevo emprendimiento así que bueno ahora se endurece todo se vienen épocas un poquito todavía más difíciles pero bueno esperando que todo se normalice esperando que los políticos se normalicen sí esperá a mí me gusta yo lo sigo a Dante síganlo muy divertido porque pones no sé un menú del mercado de Liniers y te mandás una puteada de un político sos mortal sos mortal me encanta no me gusta me echar viste porque la gente no se burla bueno la semana que viene me vas a contar un poquito de tu formación de España la verdad que nos pasó por el cielo en un momento no podía más y me acordaba de la radio pero bueno te prometo que me retiro por un rato de la cocina y hablamos tranquilo no por nada Dante te agradezco la atención te mando un abrazo fuerte y gracias abrazo gracias chao bueno ahí estaba Dante Liporache es uno de los tipos más talentosos que tiene la cocina argentina teníamos ganas de charlar con él pero me encantó también hablar con Capulla por suerte lo pudimos hacer Marina ¿cómo estás? bien Macu 13 grados en la ciudad de Buenos Aires ahora sí se despejó por completo solazo para esta tarde está divino el sol bueno ahora les voy a contar el otro día la gente de Hells me mandó una pizza me voy a calentar una porción ahora después del programa y me voy a ver a Messi en un rato ¿no Rodrigo? sí Macu terminó el partido del Barcelona ah terminó entonces no lo voy a ver yo pensé que era ahora las 5 hubo sorpresa en Galicia el Celta le empató 2 a 2 al Barcelona Messi asistió a Suárez que hizo los dos goles y ahora le deja bueno la posibilidad de Real Madrid de ponerse como único líder mirá vos bueno a propósito de lo que se permite y no estoy viendo yo veo desde acá desde mi balcón la parte de de Bullrich casi libertador estoy ahí a dos cuadras viste donde está todo ese predio con de los árabes al lado del jumbo bueno y veo padres con sus nenitos y todo bueno que van a poder seguir estando en los próximos fines de semana lo que sí no se va a poder correr más eso se inicia a partir del miércoles ¿no? sí del 1 al 17 de julio Macu así que hay que salir ahora aprovechar y descargar todo gracias a todos los que nos escucharon gracias Marina gracias Rodrigo gracias a Javier que ha trabajado muchísimo ha trabajado gracias Rodrigo gracias a Javier que ha trabajado muchísimo a Cristian Dato la que está triunfando también ahí con sus otros negocios y produciendo todo lo que puede y a toda la gente y obviamente a Lino y a Julio Boca que nos dieron esa nota lindísima nosotros nos encontramos aquí en Ecomedios el próximo fin de semana el próximo sábado gracias chicos gracias a vos Macu y a nuestros anunciantes también muchísimas gracias chau gracias hasta la próxima semana desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!